Soy la para, yo mismo me supero Todos mis colegas se quedaron siendo cuero Y bajo chilling, no me gusta el fronteo Si fronteara le metiera cabra feo Es que en los bloques que yo freno En la élite soy guero Pero nadie conoce de embocero Ella vino con un tema Para Revoltear las aguas Aquí en RD Tú sabes que ella tiene un tiempo Que no tiene mucha presencia aquí Eso es lo que le iba a decir maestro Eso es lo que le iba a decir Ella está sufriendo los bimitos Del síndrome alfa Yo creo que a Yomel Es que le caería Hacerle como una tiradera o tirarle una vaina ¿Entiendes? Porque Yomel con ella no está bien Yomel tirale a Tokisha Que se yo, no sé Prende más que con el Jailin Llévate de mí Por el asunto que hay por abajo del problema El problema que tiene Yo no lo hiciera maestro Yo no he visto ningún Ningún one two Yo no he visto un mejor one two En el dembow Que el de Tokisha y Yomel Yo no lo he visto Hold up Bienvenidos a 42 North Señores, gracias por la sintonía Recuerden suscribirse Darle like a este video Y comentar Utilizando el hashtag 42 North Este, por este mes solamente La suscripción al canal Es completamente gratis Desde diciembre en adelante Vamos a cobrar Créanlo o no Por unos cambios que vienen por ahí En YouTube Y todo eso Así que suscríbanse con tiempo Denle like a este video Activen la campanita de las notificaciones Para que te llegue una notificación especial Y ya va a tener tu moña En diciembre Señores, dale estereo en la casa Maestro Díganlo todo Malo de la garganta Pero rompiendo Rompiendo Coño, usted tiene mucha Maestro, pero tú muchachito En el 81 ¿Fue que usted nació? No, en el 81 81 ¿Por eso en el 81? Ah, sí, sí Escuché 89 42 años Ah, no, no 42 añitos Ya, 42 añitos Los 40 son los nuevos 20 ¿Tú no sabías? ¿Eh? Que los 40 son los nuevos 20 ¿Tú no sabías eso? Eso decía José José El Pepe, Pepe Coño, qué pena con Luis Miguel Bueno Me llegó esa vaina a la cabeza Luis Miguel Pobre Luis Miguel Se anda cayendo en todos los sitios Qué vaina Que se opere esa maldita cadera Para que salga de esa vaina Sí, pero él Tú sabes que él estaba muy gordo Y rebajó O sea, yo creo que Que existe posibilidad De que él pueda Resolver todo eso temita Él tiene un problema serio En la cadera O en la rodilla Una de las dos Entonces, el cabrón le fascina Está brincando Sí Si tú sabes que tú estás Si tú sabes que tú estás renco Deja los malditos brincos No, él cree que De esa vaina Él cree que está en los 90 todavía Es un bobo Coño, y empieza a tirar patada Y vaina Hablando de patada, maestro Toquicha le acaba de dar una patada A las exponentes dominicanas A las que ella llama A sus colegas Vamos a ver el video De lo que Dice Toquicha En ese En ese Vea, eso es Eso es como Como un freestyle Como un freestyle Como un freestyle, ¿no verdad? Vamos a ver ese freestyle Que hizo Toquicha Y venimos al piso Atención, Penny No obligado Todo se hace Si yo quiero Tengo un moreno Y mala saca Mi primero Soy la para Yo mismo me supero Todos mis colegas Se quedaron siendo cuero Yo bajo chilling No me gusta el fronteo Si fronteara Le metiera Cabra feo Es que en los bloques Que yo freno En la élite Soy gero Pero nadie conoce De embocero Ando de pasarela Yo sí soy alta gama Ustedes nada más Conocen Plaza Lama Yo no tengo sonido Manito Lo mío es fama Estoy altera Casi te estoy diciendo rana Nadie se compara Soy la para de tu para A mí nadie me llega Mi presencia está muy cara Monta pila Dale Que a ti nadie te conoce Todos los días Estoy más alta Pa' que ninguno me roce Subí una foto en cuero Pa' que el pueblo se sefoque Pa' que el titular Sea mi culo En todas las poses Los que montan de mí Son toditos bugarrones Violadores Ladrones Moralistas Vueledores Yo no paso de moda Yo soy la que le impone Vamos de una charla Del uso De los condones Yo me encuero Si me da ganas De encuérame Yo no vendo películas Nunca voy a doblarme Cuero Cuero Rima con dinero Yo singaba por mi cuarto Ahora singo cuando quiero Quiero Que lo hagan ustedes El paquete Que lo apliquen como yo Pa' que repete Quiero Que lo hagan ustedes El paquete Que lo apliquen como yo Pa' que repete No soy careta Me saco la teta Tengo el culo grande Tengo la poca a la pieta Yo soy real Y no tengo complejo Del demagogo Doble cara Yo me alejo Tu carrera no corre A mí no me doy consejo No llegaste a millonario Ni de joven Ni de viejo Las raperas del patio Están metidas en un asilo Se acuerdan temprano Después de una copa de vino El jefe está dolido Ahora se han sufrido La mole y el sistema Lo está dejando fundido Van a tener que pasar La gente mía De los bloques Esto es para que los tigres La gente Que le gusta cabecear Por las mañanas No está dándole un bate Lo cuero Dígame maestro Lo que usted piensa De esa vaina Se quedan siendo cuero Diablo Que maldita vaina Santiago dice Que se quedan siendo duro Y ahora Toquiche dice Que las mujeres Se quedan siendo cuero ¿Y cómo es la vaina? Y lo más grande Dice que donde ella está Donde ella va No conocen a los de embuceros O sea Ella vino Con un tema Para Para Revoltear Las aguas Aquí en En RD Tú sabes que ella Tiene un tiempo Que no tiene mucha presencia Aquí Bien Eso es lo que le iba a decir Maestro Eso es lo que le iba a decir Ella está sufriendo Los mimitos Del síndrome El síndrome alfa Sí Eso es lo que está pasando Con ella Ella está padeciendo El síndrome alfa Dele Más que el síndrome La estrategia Recuérdate que Tú Tirar En la música urbana Hacer una tiradera Es lo más eficiente Que hay Para tú generar Una tensión rápida Porque ella Ya el recurso De desnudarse Lo ha Sobre explotado ¿Entiendes? Ella está haciendo Muchos Muchas Acciones Que son Muy diferentes Que pasarela Está teniendo Presencia En festivales Está haciendo Colaboraciones Muy Muy Internacionales Pero al final Tokisha No tiene Una presencia En RD Y creo Que este tema Va a lograr Cierto Revuelo Porque Realmente Ella dijo Muchas cosas Ahí Bastante fuertes Muchas No piensa Usted Que Un artista Al nivel Que está Tokisha Al nivel Que está El alfa Hace esta cosa Provocado por un Sentimiento Nostálgico ¿Por qué digo esto? Digo esto porque Los ingresos De Tokisha No vienen De la República Dominicana Económicamente Hablando La mayoría De los views De Tokisha No salen De la República Dominicana El público Internacional De Tokisha Obviamente Es más grande Que el público Que ella tiene En República Dominicana Pero musicalmente Hablando Y discúlpame Musicalmente Hablando República Dominicana Es la plaza Que tiene El Powell Ahora Y te lo voy a Explicar Simple Nosotros Tenemos una Farándula Que el que Está dentro De esa Farándula Pertenece Inmediatamente Al mercado Latino Y estoy hablando De ese tipo De farándula Porque estoy hablando De Tokisha No te estoy hablando De un Yomel El Meloso Que no logró La internacionalización Como ella O sea Ella Necesita generar Cierto impacto En República Dominicana Porque Pero ¿Por qué? Si el éxito Que ella está teniendo Es a nivel Internacional Mira No en la República Dominicana O sea Las pasarelas En las que ella Se presenta No son En República Dominicana Entonces ¿Por qué? Por eso hablé Del sentido No sé si me entiende Lo que quiero decir De ese sentido Nostálgico De coño Déjame hacer mi vaina En el patio De donde yo vengo Porque por más tiempo Que tú tengas Fuera de tu país Y tú puedes vivir En Mónaco Tú extrañas Si usted de barrio Usted entra Su arroyo Su habichuel Y carne En un mismo plato Por más bonita Que sea la mesa En la que tú comes En Mónaco No será un sentimiento Nostálgico No te voy a explicar Que es lo que sucede República Dominicana Es una plaza Bastante importante En términos De la opinión Entonces A nosotros Nos está viendo El El continente Completo Loco Te digo En términos De Ahora sí entiendo Qué es lo que usted quiere decir Los que siguen La música Entonces Oye ¿Qué sucede? Yo no sé Si tú has notado De momento Sí Que los medios No están hablando De Tokisha No Ni del Alfa Y hay un asunto No del Alfa Tú sientes a Santiago Apoyándolo No 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 Del Alfa Santiago siempre habla Del Alfa Pero Digo lo de Santiago Digo lo del Alfa Es porque El Alfa está haciendo Una gira En los Estados Unidos Extremadamente importante Sí Se acaba de presentar En Miami Acá se llena Con multitudinario Y siempre veo Los periódicos De la República Dominicana Y no veo ese Ese resalte A un logro Tan grande Porque es él solo Que lo está haciendo Sí Entonces O sea Cuando digo solo O sea Solo él De República Dominicana No veo que Eso se resalte a diario Que debería Sí Lo que pasa es que El Alfa También Deja respirar El mercado El Alfa Sabe Que una sobreexposición Le hace daño También Él tuvo ahí Con lo de los 70 millones Que el evento De Santiago Ya Él tiene que bajarle un poco Tiene que hacer otra cosa Y tiene que venir ahorita Con un lío más Tú entiendes Eso es normal Uno lo conoce Pero cuando yo te digo Que de Tokisha No se está hablando Es que prácticamente Y voy a ser muy claro Con esto Hay muchas cosas De Tokisha De su proyecto Que muchos sabemos Y no lo decimos Tú entiendes Muchas cosas Que están pasando A nivel estructural En su equipo De trabajo Muchas cosas Que están sucediendo En su proyecto A nivel internacional No se divulga Porque prácticamente Tokisha No está haciendo Ese contacto Que era antes Con los medios De comunicación Es más Atención país Información exclusiva Se desmantela El equipo de trabajo De Tokisha No No es que se desmantela Que no están teniendo Está teniendo Situaciones El equipo de trabajo Porque no se están Poniendo de acuerdo Con algunas cosas Tú entiendes Es más Se ventilaba Que Tokisha Iba a estar En el evento Del Garden Y no estuvo Era lo que le tocaba Porque Santiago Era uno de las personas Bueno Fue el mayor colaborador De Tokisha ¿Tú entiendes? No solamente No, no No diga colaborador Entiende Entonces El mayor apoyador No, el mayor colaborador De su proyecto Fuera de Porque usted sabe Que Citina Le cambió el sentido A la palabra colaborador Hay que tener mucho cuidado Ahora Pero el asunto es Que no es Porque sí Que los medios No están hablando De Tokisha Y no es porque Ella no está haciendo trabajo Es que tal vez Los escándalos Las cuestiones Tú sabes que hablaron Hace poco De que Como que ella Dijo que no conocía A Yailin Eso se fue Viral Pero prácticamente De su trabajo Nadie está hablando Se habló eso Porque era de Yailin No porque era Tokisha Si ella hubiese dicho eso De cualquier otra artista No lo dice ¿Entendiste? Entonces Ella ha perdido Esta plaza ¿Habrá sido eso Parte de la estrategia? No Eso fue Parte del sacrificio Parte del sacrificio Y parte de las consecuencias De tú Tener tanta presencia Fuera de República Dominicana Y de perseguir otras cosas Porque en realidad Raimi Paulus Siempre ha perseguido Otras cosas Con Tokisha Ahora ¿Cuál es el punto Más Más coherente De que ella Hace esto Para que el movimiento Esto reaccione Y algo Tiene que venir De Tokisha En los próximos meses Para República Dominicana Porque también Tiene mucho Que no se presenta aquí ¿Entiendes? Tú sabes que Yo le critico Entiendes Mucha razón Tiene sentido Lo que tú estás diciendo Pero tú sabes Que le critico yo Mucho a Tokisha No se ve como Esa labor social De Tokisha Porque vemos A los artistas Especialmente Por ejemplo El Alfa Hace muchas labores sociales En la República Dominicana Alguna pública Alguna a nivel Privado Para mantener El anonimato Por cualquier razón Que él tenga Pero como que No me he visto A Tokisha En esa vaina En los barrios Y que si o que Tú me entiendes Que hay muchas oportunidades Que los artistas Aprovechan Para devolverle al barrio Lo que el barrio Le ha dado No sé si me entiendes Sí, sí Yo no he visto A Tokisha En ese tipo de vueltas Lo que pasa Lo que pasa es Que Tokisha No es una artista Que haya generado Una Una estrategia tradicional Tokisha Vino siempre Con Ejecutando Estrategias Muy pero muy Innovadoras Cuando digo innovadoras Te estoy hablando De que Ese tema Por ejemplo De Zacato Ecolar Se sabía Que iba a generar Una mella Que iba a chocar Tú entiendes Pero había un Había un plan De que se iba a hacer Después Entiendes O sea ya no O sea Tokisha No tiro Tokisha No es como el alfa Que tira una vaina Para que Para que Palma un revolu Y ya No Tokisha Si hace algo Es porque hay un plan Por lo menos De cuatro Cinco meses De lo que va a continuar Después de ese paso Eso es lo que yo Percibo Tokisha Porque Por sus hechos No porque Me lo estoy imaginando Entiendes Sus hechos Son Son A mediano plazo Entiendes Es interesante Esa Esa perspectiva Y la forma En que tú lo pones Eso A mediano plazo Ahora Pregunta ¿Qué le puede afectar O cómo le puede afectar A Tokisha Suponiendo nosotros Que eso sea una parte Que eso Que ella está haciendo ahora Es una estrategia Para buscar el sonido Que necesita Como ya lo establecimos En la República Dominicana Ya que la República Dominicana Es el centro mundial De El Dembow Y de ese género Urbano Que sale No voy a decir el calibre Porque ahí está Puerto Rico Y ellos son los dueños de esa vaina Pero El dembow dominicano Es como quien dice Lo que tiene la pan para aprendida No será ¿Qué pasa si esa estrategia Que Tokisha está tratando de buscar Para buscar ese sonido Valga la redundancia En la República Dominicana No le funciona No No porque puede ser Por ejemplo Que ningún artista Le copie Puede ser Pero en algún momento Ella hará algo Que se va a ir viral Porque eso es lo que ella quiere Que haya un Un escándalo Algo hará Entiendo O sea Algo hará Pero yo soy casado Algo hará Y Y Y te voy a decir una cosa No siempre Lo que ella ha hecho Le ha funcionado Tal vez al nivel Que ella ha querido Pero Tiene un equipo De estrategas Como te dije Como te dije Raimi Demasiado duro En estrategia Ella es demasiado duro En estrategia O sea Su equipo completo Entonces Al final Yo lo que siento Es Que Quedársele callado A Tokisha Cualquiera de esas De las personas Afectadas En ese tema Es también Un FAO Para Para mucha gente Aquí que pudieran Prenderla Porque es una oportunidad Porque Tokisha Está teniendo Una exposición A nivel internacional Que es bastante Bastante Interesante Y Creo que una persona Ponese La gorrita De que es Enemigo De Tokisha También ayuda mucho A la proyección Tú sabes que eso Ayuda mucho ¿Qué sería ¿Qué sería El movimiento ¿Cuál sería El movimiento Inteligente Si Si nos ponemos En la posición De De Yailin ¿Qué sería Lo inteligente? ¿Responderle A Tokisha O dejar El saban así Con una esperanza De poder colaborar Con Tokisha ¿Cuál sería El mejor camino? Bueno Yo creo que Si ellas Porque ellas Hablaron Y entonces Cuando Cuando hay Situaciones Y tú hablas Con el otro Baja como El El key De lo que tú Pudieras hacer ¿Tú entiendes? Porque Las tiraderas Tienen que haber Tienen que haber Rabia Pero ¿Ellas hablaron Después de que Tokisha La queron Sí, sí, sí Ellas hablaron Eso Eso es de dominio Público Ali David Lo explicó Porque Ali David Habla mucho Con Con Yailin Y Yailin Le dijo Que ya Habían resuelto Eso Y que hasta Se estaba Contemplando Una colaboración ¿Tú entiendes? Entonces Al final Ella tiró Va a la loca Yo creo que A Yomel Es que le caería Hacerle como una tiradera O tirarle una vaina ¿Tú entiendes? Porque Yomel Con ella No está bien Yomel Tírale a Tokisha Es que Yomel No tiene Tienen una Tienen un problema Porque según Tokisha Tenía que hacer Un tema con él Para él Y eso no se ha No se ha honrado Porque Desacato Escolar Fue el Máster De Tokisha Entonces No se le había Dado nada A Yomel Y acordaron Hacer otro tema Que iba a ser De Yomel Y no se ha podido Hacer Coño sí Pero Yomel Respondele a Tokisha En una vaina Que ni siquiera Fue para los hombres Recuérdate Que ella dijo Que donde ella está No conocen A los de Embucero O del Embucero Sí Pero no creo Sí Prende más Que con el Jailin Llévate de mí Por el asunto Que hay por abajo Del problema El problema Yo no lo hiciera Yo no he visto Ningún Ningún One two Yo no he visto Un mejor One two En el de Embucero Que el de Tokisha Y Yomel Yo no lo he visto Esa gente cuando se juntan Eso es el diablo Puede ser que ya no lo veas Porque hay situaciones Entendiste Que Es como Alexandra Como era El dúo El dúo de Bachata Sí No sé Aquí Alexandra Como es El dúo Monchi y Alexandra Monchi y Alexandra Ya tú no vas a ver A Monchi y Alexandra De nuevo Después De ese junte Con Con Romeo ¿Por qué? Porque hay situaciones Que no van a permitir Que ellos puedan Seguir colaborando Porque hay problemas Entonces Yo no te digo Que en el futuro No se pueda resolver Pero yo fuera Yomel Y me enganchara De eso ¿Para qué? Para decirle todo Lo que yo tengo que decirle No por Y tú dirás Es que Un hombre A una mujer Estamos En una era En que no Podemos ver A la mujer Tampoco como un ser Que Que hay que respetarlo Porque es inferior Porque es inferior Porque el hombre No debe No Porque al final Ella es una exponente Que dijo Los demboceros O sea Ella le tiró A los demboceros Todo el que siente Respeto por el dembocero Debería montarle Su pino Debería montarle No estoy de acuerdo Porque si yo soy Yo como hombre De los exponentes Que están allá ¿Verdad? Cualquiera de los exponentes Masculinos Que vea a Yomel Tirándole a Toquicha Se va De una vez Oh pero vean Aquí este toto Tirándole a una mujer No al revés Lo que pasa es Que hay una situación Musicalmente hablando Que Yomel No merece Porque Yomel merece Que se le honre El acuerdo Que habían Que habían tenido Y como ella Le tira Estamos de acuerdo En eso Pero no tirarle musicalmente Claro Yo no estoy de acuerdo Y porque no Porque ella es una mujer Ah entonces Porque es una mujer Ella me puede decir De todo Yo no le puedo decir nada Tú le puedes decir Hay una barra Muy famosa Que Tupac Le dedicó A Leo King Y ya Muy famosa Tú me entiendes Una barra No una canción No pero yo no dije Una canción Yo dije que le Que le responden Una canción Que le diga algo Porque ella tampoco Abundó De los demboceros Ella dijo Que donde ella está El nivel en el que ella está Ahí no conocen A los demboceros Ahí si estoy de acuerdo Que le tire una barra O dos Tal vez Una o dos O que use un punchline Y que termine con toquillas Y que haga un en vivo Pero no di que una canción Y que haga un en vivo Y que se la coma en el en vivo Eso sí Todo eso Porque al final Eso es lo que quiere Pero tiene que ser Maestro Tiene que ser muy cuidadoso Especialmente con los en vivos Porque estos carajos Ponen pilas de huevos En los en vivos Pilas de huevos Ponen estos tigres Usted lo sabe Ah no Lo que pasa Estos muchachos No se saben expresar Ah no Lo que pasa Especialmente Especialmente el meloso Recuerda cuando se sentó Al lado de No de Jessica No no Fue de Sabrina De Sabrina Al lado de Sabrina Pues un huevazo Sí Hay que tener con esos muchachos Mucho cuidado Y los en vivo Sí pero yo no soy El manejador de toquillas Mira ya lo acaba de subir Desahogo El tema se llama Toquillas Hace dos horas Lo acaba de subir Ese tema Se llama Desahogo Y ella Tú sabes Ya tú sabes Se ve ella En la portada Con Con ¿Cómo se llama Lo que tienen Las monjas El hábito Arriba El hábito Sí Las monjas Esa es la La foto de ella Con un pintalabio rojo Ya tú sabes Todo lo que da Lo acaba de subir Hace dos horas Y lo que tiene 2.7k de visita Me imagino Que lo que está Eso es frenado Que está Frisado Me imagino Sí sí Para la audiencia Que no está viendo Que no entiende Lo que dice el maestro Está frenado Muchas veces El video muestra Una cantidad de views Porque el tráfico Es bastante grande Y YouTube tiene que analizar Si es un robot o no Que está metiendo Eso views Exacto Lo hacen Lo analizan Y luego Popula Así que No sé cómo se dice en español Pero se generan Los views Que tiene el video Bueno la vaina es por ahí El caso que tiene Que tiene más views Exacto Sigue maestro Entonces Eso es lo que tiene Que hacer Yomel Porque dime Tú quién más tiene Tal vez Una nueva Ella no le va a responder Ya hizo la paz Con Yailin Ya hizo la paz Con Yailin La perversa Diablo La perversa Lo que pasa Es que la perversa No es de ahí La perversa No No es de ahí Lo de la perversa Es más Bailadera Fresquería Tú me entiendes Eso es lo de ella Ahora Yo quiero Yo quiero que hagamos Un programa De la carrera De la perversa Porque mientras El resto del mundo Del dembow Y el género En la república dominicana Está hablando Y comiendo Un pila de mierda Esta chamaquita Está trabajando Durísimo Durísimo Está trabajando La perversa Callar Y haciendo su daily Si la perversa Es de las mejores Exponentes Femeninas Aunque la mamá Es indira Ahora mismo La insuperable Y se come La tarima Bueno Maestro Muchísimas gracias Coño No hablamos De Bad Bunny Esa vaina De que Como la revista Forbes La revista Forbes Se le ocurre De que Pero tarde Eso fue tarde Porque yo lo dije Hace dos años En el Ofoque Radio Show Que Bad Bunny Ya usted había predicho eso Claro El Bad Bunny Es El nuevo O sea Usted puso ese huevo Hace dos años Yo no puse ese huevo Es un huevo No Eso no es un huevo Y te lo puedo Eso es un huevo Te lo puedo explicar Simple y breve Con todo el respeto Que usted se merece King of Pop No Bad Bunny Claro Y te lo puedo explicar Te lo puedo explicar Lo que pasa es que Los latinos Los latinos Nos hemos adueñado De la industria del pop Piénsalo Y no hay un artista En español Más exitoso Ahora mismo Que Bad Bunny Claro Está En un punto Tal vez no tan alto De la carrera Como estaba hace dos años ¿Tú entiendes? O cuando tiró O cuando tiró El álbum Un verano sin ti Pero Bad Bunny Es la vaina ¿Entiendes? Y ha construido También Una base de fans Un catálogo Bastante interesante Maestro Usted sabe Oiga lo que yo Lo voy a decir Ya para que concluyamos Este En vivo Usted sabe Cuál era El logo De La compañía De Michael Jackson Sí 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 Claro Ok El logo Para los que no No lo saben El logo De la compañía De Michael Jackson Eran los dos piecitos Así En picada Sí Cuando él estaba Haciendo el moonwalk Sí Y unas rayas negras Que salían así Que ese paso Terminaba con eso Ese paso Terminaba ahí Exacto No hay una persona Sobre la tierra Que no sepa Identificar Quien es el dueño De esos pies Claro No hay una persona Sobre la tierra Que no sepa Identificar Y eso es una silueta Sí No hay una persona Sobre la tierra Que no sepa Identificar la silueta De una botella De la Coca-Cola Hasta que la figura De la silueta De 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 Bad Bunny No sea identificable así No se le puede llamar El King of God No Lo que pasa Es que tú Lo que pasa Es que tú Estás equivocado En un asunto No se está diciendo Que Bad Bunny Es el nuevo Michael Jackson Sino que es No El King of Pop Es el nuevo Rey del Pop Entonces el Pop De esta era Es muy distinto Al Pop De esa era ¿Entiendes? Los códigos Las generaciones Las exigencias Los músicos El público Todo es diferente Entonces Tú no puedes comparar En términos artísticos A los que lleven La corona Del Rey del Pop O la Reina del Pop Tú tienes que Ponerlo en su justa medida El impacto que tienen En la industria de la música Dime ¿Qué artista latino Tiene más impacto Que Bad Bunny? Eso Eso yo lo entiendo Y creo que el análisis Con todo el respeto Que usted se merece En la parte que usted dice No se está comparando Con Michael Jackson No Creo que esa parte De la análisis En mesquina ¿Usted sabe por qué? No, no Porque el referente El referente Es Michael Jackson Porque es el referente Michael Jackson Por el impacto Por los logros Que él obtuvo Dentro del Pop Por las ventas Por el impacto Por la fanaticada Esa es la clave De todo El impacto Por como llenaba Los estadios Entonces No podemos comparar Otro Michael Jackson La parte social ¿Se va a olvidar? ¿No va a mencionar La parte social? No Lo que pasa Es que el impacto Tiene la connotación social O sea No existe Nadie Que tenga un impacto En una población Que ese Ese impacto No tenga Una connotación Social Porque es en la población Lo que te quiero decir es Pero no, no Pero usted sabe A lo que me refiero Cuando digo a lo social Me estoy refiriendo A lo que tiene que ver Con las labores sociales Porque por ejemplo Los Rolling Stones Han tenido un impacto mundial No De hecho Se van a presentar El domingo Aquí en el Gillette Stadium Lo que pasa es que Cuando hablamos Del Rey del Pop No estamos hablando De la figura En términos de la responsabilidad social Estamos hablando del negocio ¿Entendiste? No estamos Así lo que lo ve la gente No, no No, no Es que Yo no lo puedo discutir con ustedes Yo tengo que discutir estos temas Con un público Porque No No, no No Lo que pasa es Lo que pasa es que queremos Evaluar A Bad Bunny En base a la sociedad En la que pertenecía Michael Jackson Y con Michael Jackson No es así Porque nosotros Lo que usted está tratando de decir aquí Que lo que la Forbes Magazine Hizo No fue estratégico Porque No, la gente no va a pensar En Michael Jackson La gente va a pensar En la música como tal Claro ¿Cuáles son los exponentes del pop? Maluma Fulano Entre todo eso ¿Quién es el mejor? Bad Bunny Ah, pues este es el king del pop Esa no es la intención de Forbes Magazine Más que Eso yo se lo puedo usted Más que Asegurar Más que el mejor Hay que ver Cuál artista Ha sobrepasado Los estándares De un artista urbano ¿Qué es lo que ha pasado Con Bad Bunny? Todo eso yo se lo doy Imagínese Entiende entonces Si yo me pongo a discutir Eso yo lo entiendo Pero si yo me pongo a discutir Con usted Eso que usted acaba de decir Yo voy a lucir como un estúpido ¿Por qué? Porque lo que usted está diciendo Es cierto Claro Es que lo que usted está diciendo Tú tienes toda la razón Completamente Actualmente En el pop No hay una persona Más importante Que Bad Bunny No, ahora Desde hace unos cuantos años Para acá Si tú me dices Ahora El título ya lo tiene Otra persona No, no, no Que le busquen otro título Porque ese título Le pertenece a alguien No, porque sabemos Que es el rey del pop moderno Tal vez ellos no pusieron Ahora me le puse un subtítulo No Están demasiado inteligentes Inteligentes no Es que eso se cae de la mata Es que tú no puedes decir No, no se cae No No Maestro Pero recuérdese Que todo el mundo No tiene la sapiencia musical Que tiene usted Eso no se cae de la mata Bueno Para muestra un botón Todo el revuelo Que se ha armado Con esa vaina Es que porque Inmediatamente Tú mencionas Esas palabras King of pop A la gente Le llega una sola persona A la cabeza Entonces El análisis Y usted sabe de eso Más que yo El análisis No lo podemos hacer Meramente Desde el punto de vista Musical solamente Está bien No puede haber otro presidente Porque Balaguer se murió Pero no puede haber otro doctor Joaquín Balaguer No No puede haberlo Por eso Es Bad Bunny El nuevo rey del pop Coño Qué buen ejemplo tú pusiste No, no Qué buen ejemplo usted puso eso No puede haber otro presidente Porque Balaguer se murió Sí puede haberlo Pero no puede haber otro gallo colorado No Pero el asunto es Que aquí nadie ha dicho Es que nadie ha dicho Bad Bunny es el nuevo Michael Jackson Nadie lo ha dicho Ni lo van a decir Maestro Maestro Usted es demasiado inteligente Porque usted sabe Que ese análisis Es que no lo va a decir nadie Ese análisis que usted está haciendo Es cierto Totalmente Pero hay que explicarlo Hay que explicarlo Lo que usted está diciendo Si lo explica Merece una explicación Explicación Que la gente No la va a buscar Si lo explican Entonces No se habla de eso No se hace el impacto Por eso le dije Que eso simple y llanamente responde No a que necesariamente Bad Bunny sea el nuevo King of Pop Pero sí responde Perdón A una estrategia de mercadeo De la Forbes Magazine Claro Pero hay que leer también el artículo Tú lo leíste completo Porque de momento Yo leí parte Yo no No lo voy a mentir Yo no leí el artículo Yo leí el encabezado Porque tú estás yendo con él a malla Porque tú estás viendo El titular Un hombre que vive de los títulos Te está aquí yendo con un título Barbaraz No es que yo no estoy hablando Yo no estoy hablando Yo no estoy hablando Desde el contenido del artículo Donde se menciona a Bad Bunny Como el nuevo King of Pop Que por eso le dije Que en todo lo que usted dice Usted tiene la razón Es así No hay otro Y el que discute esa vaina Es un maldito loco Ahora ¿Cuál es el impacto Y la reacción que causa Un nombramiento así? Desde que tú mencionas Esa vaina Tú lo que piensas En una maldita sola silueta Tú no piensas en otra cosa Lo pensamos nosotros Recuerda No, usted no Porque usted lo analiza Desde otro punto de vista El público Sí lo piensa De otra forma De una vez No, porque yo hice ese análisis Porque me tocó Profundizar sobre Bad Bunny En Alofoque Radio Show Y no fue un análisis Que yo lo había hecho Antes de estar en ese escenario Es que cuando estábamos hablando Yo dije Mierkina Pero el equivalente A Michael Jackson Hoy Es Bad Bunny Es el nuevo rey del pop Eso mismo dije yo Cuando dije equivalente No estoy hablando De que De que tienen las mismas actitudes Es que Le tocó a Bad Bunny Tener En términos artísticos El éxito La profundidad El impacto En una generación Completa Como lo tuvo Michael Jackson Y en la industria del pop Ahora si vamos a analizar Artísticamente A esos dos cantantes A esas dos figuras Tú sabes que Lamentablemente Bad Bunny No va a tener Una votación Muy digna Que digamos Porque estamos hablando De que Michael Jackson Hay voces de Michael Jackson Que tú la puedes descargar Sesiones de grabaciones En donde el tipo era Era afinado Era perfectamente Hasta en español En esa colaboración Que estaba haciendo En la canción Es en español Que hizo Junto a Rubén Vlades Como bailaba Y cantaba Al mismo tiempo Increíble La forma En la que Increíble La forma En la que Transformó La forma En la que Se Se convirtió En el parámetro Para hacer videos Película Antes Se hacían Musicales El tipo Invertía Millones De dólares En ese tiempo En un video Musical Creo Si no me equivoco Y si las informaciones No me traicionan Creo que Scream Es el video El videoclip Más caro que se ha hecho En la historia de la música Si no me equivoco Y dime En aquel tiempo Fueron creo que 3.5 millones de dólares Y dime que otro artista Ha agarrado Y ha hecho Un video musical Con la serie Más Exitosa La serie animada Más exitosa Que es Los Simpsons Lo hizo Bad Bunny Si Entonces Si todo eso Que yo te estoy diciendo En términos Del impacto De la novedad De lo diferente Que es Bad Bunny Y del éxito Porque todo tiene que ver Todo tiene que ver Con el éxito musical Si eso No lo coloca él Como el rey del pop No puede haber Otro rey del pop Entonces Punto No, no, no Por eso le dije Todo eso que usted Está diciendo Requiere de un análisis Análisis que el público No va a hacer No va a hacer Por eso le dije ahorita Cuando estábamos hablando Del mejor rapero Y si el lápiz Fuera de cámara Que hablamos sobre eso Si el lápiz Era el mejor rapero De la República Dominicana Y si no Desde el punto de vista Musical Y de las personas Que saben De música Lo que es una métrica Lo que es un punchline Lo que saben Que es lo que Significa El delivery Hay un análisis Diferente Al análisis Que hace el público Para el público Tú eres el mejor Porque tú eres el que me gusta a mí Punto Ya Ahí se acabó Absolutamente todo Porque el gusto es subjetivo Que es algo que siempre le digo A los muchachos ¿Cuál es el mejor Del vocero del mundo? El que me gusta a mí No el que tú me vengas A decir a mí Que es el mejor Ni que tú me vengas A analizar la música A ti puede que te guste La música clásica A mí no me gusta Pero A mí no es buena Pero así como Existen personas Que consumen El cine Y otras personas Que lo critican Porque viven De la crítica Del arte No del éxito Que tenga El metraje ¿Entiendes? Así existimos Personas Que Profundizamos Y que no nos llevamos Del impacto mediático Ni del éxito ¿Tú entiendes? Simple Usted que está hablando De películas Y usted sabe bastante De películas Que no he pegado Una con usted todavía Toda la que yo le recomiendo Ya usted la ha visto Y no es que Que te digo Que lo he visto Si no es que te digo Si ese de este Este es el otro No, no, que me da nada Y toda la vaina Que tengo yo que decirte Pero ya que yo no la he visto Yo no me he visto Hubo Hubo una película Que en el tiempo En el que se firmó La película Se esperaba Que todavía Hoy iba a estar En cartelera Y fue un completo Flop Cuando salió Que fue What a world De Eh Se costó 200 millones de dólares Al tiempo En que se hizo La La película Y fue Un tremendo clavo Pero oye Que lo más grande Oye que lo más grande Tal vez Para mucha gente Es un clavo Es lo que Es la que yo iba Yo en ese momento La vi Tú sabes Que uno la veía En la televisión En esos tiempos Ir al cine Eso era casi imposible Y la Y la historia Es Es bastante buena Tú entiendes Que el mundo Que en agua Y que te nace Este tipo Con Con branquias Es que se dice ¿Verdad? La branquias Sí Con branquias Era bastante Innovador Lo que yo creo Que pasó Era que la película Estaba adelantada Al tiempo Creo Porque yo la vi Y a mí no me desagradó A mí me gustó Usted sabe que yo creo También que pasó Ya estamos hablando De otro maldito tema Pero bueno Hablo con usted Usted sabe que fue Lo que yo creo que pasó Él venía de un éxito Demasiado grande Con danzas con lobos De años Sí Entonces yo creo que Ya había una expectativa Demasiado grande Del público El guardaespaldas Fue después De ver algo ¿Eh? Él hizo el guardaespaldas Fue con Winnie Houston Después El guardaespaldas Fue después Sí Pero él viene de hacer Danza con lobos Luego hace Luego sale Waterworld Y después El guardaespaldas Que lo reivindica Sí Porque A mí me gustó Waterworld A mí la historia Me gustó Me encantó La realización De la película Me gustó A mí me gustó Todo de Waterworld A mí me gustó Lo que pasó Tal vez Lo que pasó Tal vez Es como te dije Como era un Metraje Post Apocalíptico Realmente Yo creo que a veces Hay películas Que Son tan adelantar El tiempo Que la gente No la puede valorar En el momento ¿Tú entiendes? Te lo digo Porque hay muchas películas Que siendo buenas Como La Liga Extraordinaria Por ejemplo Esa película Es sumamente buena Esa fue una buena película Y no se hizo Una segunda parte Precisamente Porque la primera Fracasó Eso mismo va a pasar Con la película Warcraft Que no van a ser Una segunda parte Que fue muy buena Fue muy buena Extremadamente buena Los efectos especiales Fueron Extremadamente Para mí Para mí En muchísimas partes Los efectos especiales De Warcraft Superaban A los del Señor De los Anillos En muchísimas partes Tú puedes Atribuírselo A que La hicieron un tiempo Más moderno Pero Si a eso nos vamos Cuando se hizo Waterworld Los efectos especiales Que se usaban No eran digitales Que eran más difíciles Porque eran acrobáticos Claro Entonces Ya Ya pero nosotros Hablamos mucha vaina Pero eso está bien La gente lo disfruta La gente le disfruta la vaina Sí Y más cuando tienen dos Dos intelectuales Así Mire Quiero que hagamos Un programa De Anro También Vamos a hablar De esa vaina Después Coño Cuánto maldito tema Quiero que hablemos De Anro Y encontró Su pared ya Y le voy a Mire Rapiditamente Pero no me voy a dejar De hacer esta vaina Sí Hay un riesgo Que se va a tomar Que Santiago Matías No se puede dar El lujo de tomar Ok Todo el mundo Le celebró a Anro La supuesta pela Que le dio a A Cristina Casablanca Que yo tengo Una opinión diferente Para mí Él se lo comió Pero hay que Para mí Él se lo comió Porque cualquiera Y eso Que hay que ser claro Él lo chanceó ¿Quién a quién? Cristian a Anro Anro Chanceó a Cristian Yo creo que Cristian chanceó a Anro Anro le dijo Yo creo que lo chanceó No vamos a hablar de su negocio Ya con eso Él lo mató Ah ya 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 Si lo chanceó Así en esa parte Lo chanceó Si lo chanceó Pero tienen que cuidar el niño Tienen que cuidarlo Porque aunque el niño Tiene Es bastante Entre comillas Inteligente Pues yo creo que La mejor parte de inteligencia Cuando tú lo sabes usar Pero tienen que cuidarlo Porque si lo enfrentan Con intelectuales de verdad Él va a lucir feo Esa es una Y otra El intelectual Va a lucir peor Porque se va a ver Abusivo Si le aplica Todo su conocimiento A un niño como Anro Para muestra un botón Anro lleva un libro Al debate De Cristian Casablanca Pero no lleva un libro Cuando se enfrentó Con Juan Carlos Arbelo Porque él sabe que Juan Carlos Probablemente ya ha leído Diez de esos libros No Maestro Muchísimas gracias Y nos vemos la próxima Señores Esto ha sido 42 North Oye Amanecemos Ahí Amanecemos